Tu amor ha despertado Mi mano, caricia nueva No sé cómo decirte con palabras Lo que entiendo por ti, lo que te amo Las cosas vuelven a tener sentido Mi enamorado Qué suerte Cada mañana desperta Y estar contigo Qué suerte tengo por haberte conocido Lo tengo todo Contigo tengo más de lo que había toñado Contigo pienso hacerme viejo y tú a mi lado Qué suerte tengo Qué fácil es amar Cuando los corazones sienten a la misma vez Tus besos se despiertan Los deseos en tu piel Qué fácil es amar Qué fácil es amar Cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero con la bonita cerrar Qué fácil es amar Qué fácil es amar Cuando los corazones sienten a la misma vez Tus besos se despiertan Los deseos en tu piel Qué fácil es amar Qué fácil es amar Cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero con la bonita cerrar Qué fácil es amar Música Música Creí que en el amor ya estaba todo Más que inventado Tu amor ha sido toda una sorpresa Me he equivocado Contigo he conocido un mundo nuevo De magia, de ilusión y fantasía Me gusta mucho la forma que tiene De ver la vida Qué suerte Qué suerte Cada mañana desperta y estar contigo Qué suerte tengo por haberte conocido Lo tengo todo Contigo tengo más de lo que había soñado Contigo pienso hacerme viejo Y tú a mi lado Qué suerte tengo Qué fácil es amar Qué fácil es amar Cuando los corazones sienten a la misma vez Cuando tus besos se despiertan Los deseos se despiertan Qué fácil es amar Qué fácil es amar Cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero conmigo Qué fácil es amar Y te dicen te quiero con la botina cerrar Qué fácil es amar Qué fácil es amar, cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero con la bonita cerrar, qué fácil es amar